Un reino del coral, lleno de alegría y colorido, esperanza y paz. Se encontraba un pez loro, este era muy amable y cariñoso con sus amigos, pues su gran movimiento de cola hacía que siempre fuera visible su paso. Era el pez más bondadoso del reino coral y sus alrededores. Un día el león, un pez que intimida a los demás peces, se aparece a oscurecer este reino. Al ver tanta maldad, el pez loro decide armar un plan y ocultarse para que el león sea cazado y que el reino sea liberado de su maldad. Y la tranquilidad y alegría regrese para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!